Ten piedad, diferente. ¿A qué me refiero? Este ten piedad, ya se los había subido alguna vez aquí al canal, pero ahora se los voy a dejar de una mejor manera, es, vamos a decir Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad, y después vamos a repetir todo eso junto. Generalmente el ten piedad está estructurado, o así lo hemos hecho, en que decimos Señor ten piedad y la gente repite Señor ten piedad, luego decimos Cristo ten piedad, la gente repite Cristo ten piedad, luego decimos Señor ten piedad, y luego repetimos Señor ten piedad, pero la liturgia nos permite decir todo eso junto y después repetirlo todo eso junto, es lo que vamos a hacer aquí en este canto de ten piedad, que está bastante sencillo, está en el tono de Re, luego viene un La, Si menor, Sol, Mi menor, La y La séptima para el cambio, Fa sostenido menor, Si menor, Sol, La y Re, justamente en ese orden, ok, está bastante sencillo. Señor ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad, de nosotros ten piedad, Señor ten piedad, Oh Cristo ten piedad, Señor 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 ten piedad, que hay del ten piedad y eso nos va a ayudar justamente pues estar más preparados para cualquier situación recuerden que los sacerdotes pues les tienen como una forma litúrgica que les gusta más y de hecho así se llaman formas litúrgicas el ten piedad tiene una forma el santo tiene otra etcétera hay muchas formas en las que el padre puede introducir al ten piedad y ahí tenemos que estar muy atentos nosotros